Música Kemio y yo nos dirigimos de nuevo a otra cita con el Dr. Nauzaradan y ambas nos sentimos seguras de mi progreso. Pero yo sigo estando nerviosa. Es difícil no estarlo, ya que todo depende del número que obtenga, porque eso podría determinar el resto de mi vida en este punto. Irene? por muy dramático que parezca. Pero sé que se me están acabando las oportunidades y puedo sentir que se me está acabando el tiempo con mi cuerpo. Si pierdo esta oportunidad, entonces eso me quitará mi única esperanza. Eso es lo que me pone muy nerviosa, porque creo que mi vida depende de esto. Realmente es así. Estoy donde el Dr. Nauzara dan de nuevo con quemio para un pesaje importante, para saber si llegué a mi meta o no. Mi último peso fue de 268 kilos, y el doctor me dijo que debía llegar a los 244 kilos si quería avanzar. Así que realmente espero haberlo logrado. 243. Vamos. Me siento muy orgullosa de mí misma, y espero ver la reacción del Dr. Nauzara dan. Sabía que podía hacerlo si enfocaba mi mente como lo necesitaba. Así que me siento muy feliz en este momento con mi progreso, y estoy muy esperanzada de que esto signifique que podré avanzar plenamente hoy para conseguir mi cirugía. Hola. Hola. Hola, Dr. Nauzara dan. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¿Cómo están? Bien. Así que Irene, por fin lo lograste y llegaste a tu objetivo. Sí. Muy bien, sí. ¡Wow! ¡Lo hiciste! Eso es genial. Solo te ha costado un poco más de un año. No creo que siete meses de esos deban contar con todo lo que está pasando con la pandemia. Me parece justo, pero a pesar de lo que has tardado, estoy orgulloso de que lo hayas hecho finalmente. Gracias, Dr. Nauzara dan. ¿Qué es lo que marcó la diferencia esta vez? Después de unos meses de estar en casa, pensé que había perdido mi oportunidad de obtener la cirugía, y supongo que eso me hizo darme cuenta de lo cerca que estoy de no tener ninguna opción para mi salud, y me dije a mí misma que si me dieran otra oportunidad, no importaba qué, tendría que tomarla. Así que simplemente corté todas las cosas malas que estaba comiendo, sin excepciones, no más excusas ni justificaciones, simplemente lo hice, y Kemio me ayudó. Entiendo, entonces fue necesaria la pandemia para que despertaras. Sí, se podría decir que sí. Supongo que ya no hacía trampa cada vez que yo salía del edificio. Ve, doctor, ella lo logró. Estupendo, estoy orgulloso de ti, y te voy a aprobar para la cirugía de pérdida de peso. ¡Wow! ¡Sí! ¡Increíble! ¡No puede ser! Sabía que podías lograrlo esforzándote, ¡lo logramos! Sí, amiga, muchas gracias. Sí, cariño, gracias, 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 gracias. ¿Ves que el trabajo duro trae su recompensa? Pero esta es la situación. Con la pandemia y las restricciones de seguridad, y debido a que hay preocupación de otro pico de casos, esta cirugía podría ser no factible por un poco más de tiempo, por lo que ahora mismo puede tomar unos meses antes de que seamos capaces de operarte, pero tan pronto como podamos, vamos a realizarlo. ¡Oh, bien! Pero hasta entonces lo que necesito es que sigas perdiendo peso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mientras sigas en la dirección correcta, hasta entonces podremos avanzar contigo. ¿Te parece bien? De acuerdo, pero ¿cuánto tiempo cree que tardará? Porque no esperaba tener que seguir cumpliendo mini objetivos. No es necesario que cumplas ningún objetivo de pérdida de peso, simplemente sigue perdiendo y es posible que podamos avanzar contigo en dos meses, pero puede que tardemos tres, depende de cómo se den las cosas en los próximos meses. Bien. Entonces, seguiremos adelante tan pronto como sea posible. Solo asegúrate de mantenerte en el camino correcto y al menos perder algo razonable, como cinco kilos al mes, hasta que podamos hacer la operación. Deberías ser capaz de perder eso fácilmente. ¿Crees que puedes hacerlo? Puedo hacerlo, doctor, definitivamente. He llegado hasta aquí y voy a tener esa cirugía, y lo voy a hacer. Muy bien, te felicito, estoy orgulloso de ti. Muy buen trabajo. Gracias, doctor Naussaradan. Y te diré si podemos incluirte en la agenda pronto. Si no es así, haremos un seguimiento en un par de meses y veremos cómo te va. Pero si necesitas algo antes, házmelo saber. Lo haré, doctor. Muchas gracias. Bien, nos veremos pronto. Nos vemos. Cuídese mucho, doctor Naussaradan. Adiós. Bien hecho. Me alegra mucho ver el cambio de rumbo de Irene y que por fin se responsabilice de sí misma después de todo este tiempo. Es una pena que haya tenido que pasar por todo lo que ha pasado para que finalmente despertara. Pero al menos está tomando la iniciativa de hacer lo que necesita para estar sana y dar un giro a su vida. Así que estoy orgulloso de ella por haber hecho eso cuando podría haber utilizado fácilmente todo lo que está pasando como una excusa para seguir en la dirección equivocada. Por lo tanto, ahora solo tiene que mantenerse motivada para continuar progresando y dirigirse en la dirección correcta hasta que podamos realizar la cirugía de pérdida de peso. Pero en este momento estoy orgulloso de ella y me siento optimista de que continuará trabajando duro para avanzar para que podamos ayudarla y darle las herramientas que necesita para mantenerse en el camino y hacer esto a largo plazo. Pero Irene todavía tiene un largo camino por recorrer para llegar donde necesita y no será fácil para ella. Estoy muy contenta de que me hayan aprobado y de que por fin esté avanzando como lo necesito. Aunque estoy un poco decepcionada por la espera, pero entiendo que esa es la realidad ahora y voy a seguir en el camino, como dice el Dr. Nausaradan, para que cuando llegue el momento pueda seguir avanzando. Gracias. 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 Gracias.